Le estoy haciendo observaciones e impugnaciones, pero no busco camorra, ni conflictos, ni guerra santa. ¿Una guerra a santa? ¿A Santa Claus? No, una guerra santa a secas, porque con una guerra a Santa Claus perdería popularidad entre las chiquillas y los chiquillos. ¡Andan que si ganamos! Que si no, que si el PRI hace chapuza, dice el PAN. ¿Dónde había escuchado yo eso? Y que no es cierto, que no es cierto, a mí que me registren. Y las dos mayores fuerzas políticas traen entre las patas a los demás partidos. Por lo pronto los PRIistas hicieron su marcha del triunfo y se hizo presente la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes. No se acuerda ahí. Porque me empecé a ir bajando con todo gusto. Con todo gusto. Permítanme pasar a votar. Claro, claro, claro. Aquela, aquela, no la podían pescar. Para platicar un ratito. Hasta que se pasó la lluvia. Y les agradezco que me hayan esperado, es que iba a empezar la lluvia. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. No os preocupéis, hasta las seis, Doña Betty. Es que Tlalo, Dios de la lluvia, evidentemente está con Aispuro. Porque ya van dos eventos que les cae el chubasco a los pricolores. Verde Mayate. Lo curioso es que se acaba el mitin y se quita la lluvia. Yo creo que Don Aispuro mandó por un tubo Marcelo Ebrard, que no le sirvió pa' maldita la cosa. Y mejor hizo pacto con Tlalo. Pero no todo en estas elecciones es amargura y golpeteo. En Guadalupe Victoria, el dirigente del PRD, Isidro Ibarra, está rete contento. ¿Cómo ve la jornada electoral? Pues a mi punto de vista, como representante del PRD, pues tuvo las elecciones muy bonitas. Todo va marchando sobre las ruedas, las cosas van re que se bien. Otra que está rete contenta es la presidente electa en nombre de Dios, Nancy Vázquez. Y así con toda la buena onda del mundo, les mandó un bonito mensaje a los que serán sus compañeros regidores. Que si verdaderamente quieren a nombre de Dios y si de verdad iban por un ideal, pues que se metan a chambear. En vez de que anden haciendo circos, yo los invito a que se vengan a trabajar con nosotros. Piñas, piñas, pásele por sus piñas, melones, plátanos. Y volviendo al tema de Rosas Aispuro, el que no está muy contento con el Dios de la lluvia Tlalo, es el secreto del ayuntamiento, Jaime Fernández Aracho. Según él, anduvo muy empeñoso destapando alcantarillas. Yo no le creo ni media palabra. Sin embargo, bueno, ahí estuvimos prácticamente trabajando con los directores hasta las 3 de la mañana, abriendo alcantarillas. Te lo juro, por Diosito. Y si no me crees, aquí está la otra. ¿Será posible que se haya ensuciado las manos, mi secre? Lo único seguro es que un político es capaz de todo. Con tal de no terminar con el hueso en el pescueso. Ha llegado el momento de aplicar lo que yo llamo el TLC. ¿El TLC? ¿El Tratado de Libre Comercio? No, el Toda su lana para Carlitos. Bueno, yo nada más los quería reír.